muchos años a todos se escapó se escapó se escapó el caras nuevo nos escapó el caras nuevo no todavía lo estoy esperando aquí dice camarón en ese hoyo oye que se te explica la cama solo te veo enfrente en ese hoyo esta bueno no traigan mucho ya no le detuvas tanto que te va a dar vueltas ya le va a tirar seco dale para atrás para que lado? para atrás en el hoyo aquí no ahí es te va a dar vueltas esta abusada dale va para atrás Ethan stra balloons sacúdenme la sacudímela bien 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 coco bien 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 coco bien vaya mire el cabalito y ya con eso me lleno el hoyo hablando de la cabalos un poquito de retardado más en nacer y con poquito le lleno el hoyo si aquí su sapo está diciendo que lo puede hacer si quiere demostrarle sapo demostrarle sapo pero son todo terreno no importa 4x4 si anda viendo que es tan resistente ya mañana que está me está informando el turista bien raro todo terreno algo se afloja se conecta en todo caso precisamente eso haríamos para el día lunes yo le puedo programar a alguien aprovechando que van a ir a la zona de Huachampino en un rodo pues ella ya quiere andar con todo de coco mire está haciendo que no funciona no tenga pena está chido el acelerador es raro como diseñan eso perfecto muchas gracias seguimos en contacto solo con las dos palancas y así era la que usted agarraba la palanca o de una era está bueno está todo agarraba está todo agarraba para atrás atrás ahí 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 eso vaya más pues las chiquitas peñotas vaya hoy regala hoy regala cuidado de espacio es un meteorito mira la chiquita para guardar peso bien Coco así suena ni una vez este río ni una tan sola vez tal vez esta semana que va a llevar un poquito más cree que al final va a topar Coco solo pasárselo encima aplanala vamos a llevar al otro lado es como tiene para adaptarle y anda probemos probemos dale dale el palo va a arrancar ahí dale ay que peña está fácil levantar Coco dale más atrás las que están ahí saltadas desde ahí dale más atrás dale ahí ahí dale ah pero es que es peña pero pero si ya la lleva ahí cabal ahí está ya la lleva ya la lleva cuidado con el palito pero si así comenta la lleva no tiene mucha fuerza baja tílese con la mano ¿de dónde llama? por el momento estoy preocupado si usted llame en otra ocasión estoy bastante preocupado si usted llame en otra ocasión voy a traer la otra yo a ver si no me lo voy cuidado con el palito papá no te lo voy a echar ahí dejala Coco Coco ahí el cordón yo quiero decirle te lo vea la unidad y le van a llamar y que le voy a hacer hasta que ese tracto cada uno tiene garantía Chucho quítese es que esto bien quítese papá quítese vámonos quítese papá Molly vengase ya le pateaba la cola una espina ahí la llana que tiene pero no se da la misión a la cárcel a Yogi dijo la llana que una espinita la que tenía ahí la tiene de afuera miren ahí ahí está bueno Coco de afuera anda la espina dice con la llanta la va a pregar el caplano ya vámonos vámonos déjame en esa cama y el carrito ahí que quede después otra vez después otra vez aquí necesitamos material echarle ahí para levantar ¿y aquí con qué máquina le hicieron? con la retro anduvo Chuga digo Osama Chuy es que bien se nota él me la anduvo mire cómo dejaron ahí la máquina mire lo que tanto nosotros hemos cuidado lo que tanto nos ha costado pero hija ya tenemos esa cosita mire agarramos tierra de allá tiramos aquí nosotros la regamos está chiche mira ya estaba trayendo arena y todo ay ay ya hay paso oh my god mire ya está la calle ve vuela 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 con las máquinas rápido se hace trabajo ve mire ve vuela vuela ya hay paso mire cómo está quedando aquí ve vuela vuela hoy si ya tenemos calle aquí para pasar con el carrito vuela así de una gran vuelta ahí mire la parrilla para pasar allí ve la ramplita vuela aquí se puede pero no hay como echarle tierra rellenada y no parece el cargador papá mire toda queda tierra con eso la vamos a sacar un solo nivel porque la retro no he podido aquí porque hay mucho palo y para no más tratar los palitos pesa más ya imaginan todo aquí mire engramerado con unas mesitas con gramitas si se puede que muchas sombras mire más noche ya está otra lámpara nueva y ya vinieron a arreglar los electricistas ya arreglaron las luces como tiene que ser porque sugar dejó un desastre no 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 lo quiso sugar hay que dejar a coco encargado de tapar aquel hoyo ahorita que quede coco mira del material aquel el hoyo aquel que está que está flojo allá donde quedó trabado el día ya es donde va aquí este no le ha trabajado ahorita va es que tienes que echarle de aquí para allá donde veas que va aguado le vas echando o no te sentís capaz todavía querés ir a ver a pie primero vamos primero todo maquinista tiene que ir a verificar el terreno primero tiene que ver el terreno papá venga el coco ¿qué pasó marica no pero está abajo la retro la retro jodió buena noche moneva en el carrito ya está la calle para pasar para allá ya está todo listo ahorita me voy a meter el boca aquí si ahorita mira esto va a pinchar boca estas espinas modelo voy a decir hola adónde como mira como así ordenado adónde por lo que ha hecho la máquina la máquina andaba ahí pues si es el pesor de ella pues si nos mira bonito como dejamos nosotros nosotros venimos después mañana venimos a arreglar eso nosotros con la super poderosa aquí no se hunde no aquí tiene que empezar a echar aquí ya tiene que empezar a echar material ahí es donde más necesitamos ayer camarada pasé de aquí para allá en el 4x4 en la jipita esa así me saltó no me saltó entonces trae y empezás a echar de aquí para atrás o sea de aquí donde está la norma echa primero luego la rega luego echa acá pero tenés que estar seguro que nos estaba hundiendo y luego aquí y así te va hasta que llegas allá y allá tiras pura piedra del que tiene más grueso el material si puede si digamos crees que no tienen dientes ellos mire que es el palo son popos son y si te quedas por casualidad te preocupes que hay otra máquina allá la amarramos y la sacamos es fácil para tener de luz prácticamente como no le sirve luz tener dos horas hay que que no lo revisó dice que tiene más dice porque como ya hay luz ahí no sobre el diésel dijo que no andaba casi en reserva prácticamente andaba ay dios entonces en el carrito rojo otra vez supongo que ahí va hay aquí no sé quedate con él para que los dos aprendan el carrito ustedes para mientras ya empieza a hablar no es que tiene misión esa puede mostrar esta dicha que también va a andar en este carrito que lo estaba acabando le dijo que para más poco era más inteligente que él le dio imagínese así le dijo para más coco le dijo que un gran sobado le dijo yo sé que él puede porque es inteligente no es tan bruto que él ya ve coco déjame el perrillo pues déjame ahí